¿Cómo enfrenta el reumatólogo los problemas relacionados con respuestas? ¿Cómo enfrenta el reumatólogo los problemas relacionados con respuestas? ¿Cómo enfrenta el reumatólogo los problemas relacionados con respuestas? ¿Cómo enfrenta el reumatólogo los problemas relacionados con respuestas? Además, entre más conocemos el mecanismo de acción y el funcionamiento de estas estrategias, por supuesto podemos implementar mejor una estrategia T2T. La meta de la mayoría de estrategias T2T es, si no trato tempranamente y de manera efectiva al paciente, el paciente puede desarrollar complicaciones y discapacidad, por supuesto irreversible. Lo que busca el T2T, entonces, independientemente del área, es determinar cuál es mi objetivo de tratamiento. El ejemplo clásico es la diabetes mellitus. No podemos, a nadie se le ocurre en la cabeza pensar ahorita que a un paciente diabético se le va a decir, quiero que su meta de tratamiento sea bajar la glucosa o que no tenga sed o que no orine tanto. Esos no son objetivos ni desenlaces duros para medir. Nosotros nos comprometemos con los pacientes con una meta de glucosa en ayunas, una meta de glucosa posprandial y un nivel de hemoglobina glicosilada. Eso es un objetivo terapéutico definido. Y en la medida que el paciente tiene comorbilidades, puede que este objetivo terapéutico cambie y se haga más estricto. Hipertensión arterial o niveles de glicemia en ayunas. No es la misma meta terapéutica un paciente con enfermedad coronaria, enfermedad renal y diabético para el diabético tipo 2 que se maneja o que está recibiendo metformina y no tiene compromiso de órgano blanco. Otro ejemplo clásico es en la hipertensión, donde la meta para un paciente diabético debe ser una cifra de depresión arterial menores a 135.85. Y por ejemplo, para evitar un desenlace secundario relacionado con enfermedad cardiovascular, una meta de LDL. A la primera enfermedad del área de la reumatología en el que se aplicó el T2T, correspondió a la artritis reumatoide. Y en la artritis reumatoide se diseñaron algunas escalas que me permitían clasificar a los pacientes en aquellos que estaban perfectamente controlados, conocido como remisión, bajo nivel de actividad o cualquier otro nivel de actividad de la enfermedad. ¿Qué limitaciones tiene el T2T? Puede que no sea útil en ciertos escenarios de pacientes. Ejemplo clásico, el control estricto de glucosa en cuidado intensivo produjo más mortalidad que el no. Impacto farmacoeconómico. ¿Qué pasa en pacientes con muy temprano inicio de su enfermedad y nosotros interviniéndolos con medicamentos de alto costo como primera línea? ¿Cuáles son los conflictos de interés que puede generar este tipo de estrategias? ¿Quién financia? Y el financiamiento es irrestricto para el desarrollo, los consensos, los meetings. ¿Quiénes dan el respaldo científico? ¿Son en realidad las asociaciones científicas las que están respaldando esta estrategia? ¿Y tenemos un blanco terapéutico realmente medible y alcanzable? Como les decía, lo que necesitamos es un manejo orientado a objetivos. Inicialmente nace para enfermedades cardiovasculares. Da la diferencia entre establecer un tratamiento intensivo versus no. Y necesita definitivamente fijar objetivos para la mejoría de estos desenlaces. Muy bien. ¿Al final qué queremos? Que todos tengamos una misma dirección respecto a los objetivos terapéuticos y el control estricto. Segundo, que las estrategias denominadas T2T puedan aplicarse en la práctica clínica diaria y que podamos definir y identificar en lo posible tempranamente un estadio de enfermedad que pueda ser intervenido. Finalmente, una clásica gráfica de artritis reumatoide, donde vemos tres desenlaces principales. Inflamación, que es esta en el tiempo, incapacidad y cambios radiográficos. Inicialmente, sin tener un objetivo terapéutico claro, simplemente nos remitíamos al paciente a preguntarle cómo se sentía y tratar de objetivizar en el examen físico la inflamación. Pero si ustedes ven un paciente, a medida que pasa el tiempo, la inflamación disminuye un poco. Pero el deterioro de calidad de vida, que va de la mano con el deterioro radiográfico, progresa en pacientes sin tratamiento. Entonces, nuestra meta terapéutica no debe basarse solo en síntomas, sino debe basarse en otros aspectos, en este caso de artritis y en las mayores enfermedades crónicas, calidad de vida y compromiso radiológico. Segundo aspecto que obtuvimos con este análisis, debe haber un momento ideal para el inicio de la intervención. Y este momento ideal lo definimos como ventana de oportunidad del tratamiento. En el caso puntual de la artritis reumatoide, debe ser antes que el paciente presente lesiones radiográficas irreversibles. ¿Cuál debe ser esta ventana de oportunidad en enfermedad inflamatoria intestinal? Es algo que ya las guías y los nuevos consensos de tritutardia para enfermedad inflamatoria intestinal busca. Esto es lo que necesitamos, llegar con una oportunidad terapéutica muy temprano para evitar el deterioro funcional, los daños radiológicos o irreversibles, discapacidad laboral y, por supuesto, muerte prematura. Bien. Bien.